En un incidente impactante, Andrés Mauricio Jurado de la Cruz perdió la vida en un ataque armado mientras se encontraba en el parque central del Cantón Guaquillas. El fatídico suceso también dejó como víctimas colaterales a Belguis Ere, de nacionalidad venezolana, y al ciudadano colombiano Luis G., quienes estaban disfrutando de una comida en el mismo lugar. Según información preliminar, el incidente tuvo lugar pasadas las 21 horas del viernes 1 de diciembre. Jurado de la Cruz se encontraba en el parque cuando individuos armados llegaron al lugar y le dispararon múltiples veces, huyendo rápidamente de la escena. El EQ911 fue alertado inmediatamente, pero debido a la ausencia de una ambulancia en el momento, la ciudadanía se unió para brindar auxilio. El jurado de la Cruz fue trasladado en un taxi al hospital, sin embargo, lamentablemente no logró sobrevivir a las heridas. La pareja afectada, Belguis Ere y Luis G., fueron llevados a una casa de salud. Según uno de ellos, se encontraban en el parque para disfrutar de una comida antes de continuar su viaje hacia Perú y finalmente llegar a Chile. Sin embargo, su itinerario se ha visto detenido temporalmente debido a este trágico incidente. Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este ataque. Mientras tanto, la comunidad de Huequillas se encuentra alarmada por este lamentable suceso y espera justicia para las víctimas. Hasta la próxima.